Uy, me voy a cagar matando, prepárense. Lo pongo que duró Charlie, así como empezó se terminó, les cuento. Alto, ¿qué dice? Para, 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 ¿qué dice ahí? Lower, para, 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 lower workshop, local power, ok, local power. Ok. Allá vamos. Por favor, por favor, haré lo que sea. El, el que, el, el, que nos traía las, las valijitas. Ok, ok, ok. No sé qué es esto y tengo miedo de saberlo. ¿Qué es esto? Ajá, básicamente no seas pelotudo, no te subas. Unidad de inversión de residuos automatizada, fuerza aplastamiento a la mierda, manténgase alejado, subida al transportador de cualquier momento, peligro, ok. Ok, remember, switch off and lock down, clear the moving belt, evacuate vía de emergency ladder. ¿Qué te cuento? Ok. Ok. Voy a leerlo eso en español. Recuerde, apagar y bloquear, mantenerse alejado de la cinta de movimiento, evacuar por las escaleras de emergencia inmediatas, ok. No me digas qué, te digo qué. Te digo qué. Me van a meter ahí, me van a aplastar. No tuve premonición de eso, no me hagas eso, eso es nuevo. Ajá. Ok, me voy a morir bien muerto, eso es lo que me estás queriendo decir acá. Excelente, qué lindo, qué bonito. Bueno, todos los días se puede aprender algo nuevo. ¿Qué es esto? Hay botones. ¿Quién sos vos? ¿Qué vas a tocar? ¿Qué son esos botones? Pero no sé cuál tocar y no puedo ir para atrás. Ok. Que sea lo que tienen que hacer. Ellos no han hecho daño a nadie. ¿Cómo? Déjanos en paz. ¿Lo dice por nosotros? Lo que quieras. Son grabaciones, ok. Vamos con la izquierda que había hecho Cami, a ver. Por favor, por favor, haremos lo que sea. Ok. Y nos quedas de la derecha. Los tengo que poner en orden. Los tengo que poner en orden. Me parece que es eso, ¿no? O sea, puedo salir. Sepan que yo puedo retirarme de acá. Pero me parece que los puedo poner en orden. No sé por qué lo haría, ¿eh? No lo sé realmente. Pero bueno. Esto está cerrado. Me parece que las quejas van en un sentido. Tipo, las grabaciones tienen un orden. ¿Y esto por qué yo lo activaría? Ok. ¿Y qué hago yo con esto? No, me estoy olvidando de algo acá, a ver. ¿Una moneda? No, la placa. Oficina Federal de Investigación, Departamento de Justicia. Ah, me meto en el traste de esto y hago palanca. No me sirve para absolutamente nada. Función especial desbloqueada. Si la función especial es agacharme en posición fetal y llorar, sí. Te creo que sea una función especial que acabo de desbloquear. Dale, Charly. Confía. Confía. Agáchate, 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 agáchate. Dale. Charly, vos podés. Uh. Ok, 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 ok. Son nuestras valijas. Ocultarse, volver. Ocultarse. Ok, ok, ok. No hagas ruido, no hagas ruido. Igual se va a dar cuenta que acabamos de activar la cinta que... ¿No ve la cinta moviéndose y no le extraña? Ok. Ahí estaban las valijas que nos faltaban. ¿Qué es eso? ¿Eso? Ay, la mierda. Andate de una vez, por favor. Tengo papel. Vuelve. No vuelvas. No vuelvas. De aquellos buenos tiempos en Chicago 19. ¿Por qué se guardó eso? A mí es el policía, ¿eh? O vean a una pareja en la foto. Y acuérdense que había un análisis psicológico de que no podía superar la pérdida. Y que era adicto al trabajo. Ok, ok, ok. Charlie, te tomas el palo. Uy, Katie, vos no la contás. Ah, ahí se va a dar cuenta que está Jamie de otro lado. Hola. Uh. Oh. Soy yo, adentro. El equipo se está juntando. Menos mal. Me falta Mark. ¿No? ¿Y tú? ¿Pero qué coño es esto? Esa es la pregunta, Katie. Me alegro de verte, Kate. ¿Sigues viva? Escucha. He encontrado más información. ¿Qué? Ese tío del ferry. No era Dumet. Era Joseph Morello. Ahí está. Escribe novela negra. Encontré un libro suyo. ¿Qué tiene que ver en esto? No lo sé. ¿Has visto a Mark? En persona, no. En video, sí. Te decía a través de uno de estos monitores. Ajá. Menos mal. Estaba muy preocupada por él. Echó la mandíbula, Katie, ¿no? Es como que estuvo comiendo ovejas. Esa puerta. ¿Qué carajo es? Ok. Uy, amigo. No puedes pasar tan cerca. Bien ahí, Katie. Al toque con la... Uy. Esa es la sala de servidores. Es el control central de toda la casa. No te puedo creer. Le puedo cagar la vida. Le puedo arruinar la vida. Bien. Sí. ¿Qué es todo esto? ¿Tiene imágenes de vídeo? ¿Consolas de grabación? ¿Una mesa de mezclas con múltiples micros? Lo está viendo todo. Es más que eso. Por aquí pasan un montón de sistemas. Hidráulicos, eléctricos, todo. Todo es el corazón. Puede controlar el edificio desde aquí. ¿Hasta dónde llegará? Todo está conectado. Así se mueve por la casa. Ah, la mierda. Charlie diría que se tiene la psique fracturada. Que lleva una máscara para culpar a otra personalidad de lo que hace. Esa sería... Ah, acá estaba Mark. Mira esto. Perdón, Charlie. ¿Qué es eso? Eh... Exacto. ¿Era un montaje? Nunca hubo jardinero. Pero tenía nuestras cosas un tío con un... Chubasquero. ¿Sería el señor Dumet? No. No puede ser Dumet. Es un error achacarlo todo a su locura. Bueno, sí puede ser. Controla sus acciones en todo momento. Simplemente no funciona como los demás. ¿La locura no es eso? Dejame pasar, Jamie. Por favor. Por favor. Movilízate. Locura implica descontrol. Ahí está. Mira este sitio. Esto es muy metódico. No se trata de locura. ¿Qué es esto? Nombres tachados, eh. Charlie, Erin. ¿Y Erin? Sí. Charlie tachado. Piensa que Charlie está muerto. Erin está muerto. Mark, sótano. Jamie, Kate. Ok. Nos está siguiendo. Y bueno, ¿a qué marca dónde nos vio? Mal pedido. Ah, bien. Es otra forma. Cualquier figura adulta. ¿Qué es esto? ¿Trellita tipo de sheriff? Policía de Chicago. Señor Munday, somos la policía de Chicago. ¿Puede abrir la puerta? Señor Munday, soy el agente Stanley del departamento de policía de Chicago. Es el policía. Agente Munday. Era el policía. Necesito ayuda en el 8 de West 50th Street. Solicito recursos de inmediato. Estoy en el piso del agente Munday. Hay sangre por todas partes y un cuerpo. Necesito apoyo de inmediato. Creo. Ok. Este policía en particular creo que no la contó. ¿No lees nuestras investigaciones? Solo pongo las luces. Ajá. Todas nuestras habitaciones. Es una Raspberry Pi eso. ¿Qué es esto? Corre la tasa. Dale, dale, dale. Vamos. ¿Y qué es lo que hay? Asunto, me pedo referencia desde Amber Harris para Brandon Day. Gracias, Brandon. Le di instrucciones al fabricante para que proceda. Le gusta detentar poder. Y más sobre las mujeres. Vale, pero ¿por qué? Mucha gente limpia con ese tipo de cosas en los asesinos. También reconozco esto de ser confidencial. Además de la obsesión malsana con H.H. Holmes. ¿Cómo? Copia lo que hace. Buen día, Brandon. Puedo asegurarle que todas nuestras máscaras personalizadas son muy robustas. Ah, acá fue donde compró. Podemos usar este equipo para salir. Ok, acá consiguió la máscara que tiene. Quizá podamos abrir los tierras del testículo. ¿Lo orcó? O sea, es que no sé si lo orcó o por ahí le puede haber, no sé, con un cuchillo le atravesó la jugular y estaba ahogándose con su propia sangre. Pero tranquilamente puede ser que lo haya orcado. Ya vimos un maniquí orcado, parece que va por ese lado. Vamos. Para, ¿puedo bajar? ¿Quiero bajar o quiero subir? Siendo honesto, preferiría subir, pero me da curiosidad. Estoy acostumbrado acá a que quiero salir, hundirme más en esta casa y en este hotel de mierda. Ok. No importa nada. ¿Qué fue, se rió? ¿Esto? Ábrelo, 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 dale, ponele ganas, sabemos que hay algo. Ah, toda nuestra información. Ah, tiene hasta notas adicionales de tipo, que tiene cada uno, tipo obsesivo, compulsivo. Ferryman. Problemas de confianza. ¿Qué tiene de charla? A ver. Narcisista. Sí. Tiene razón, tiene razón. No soy ningún psicólogo para hacer esa evaluación, pero creo que tiene un poco de razón. Que nos tiene acá todo, está todo marcado. Ah, nos había ubicado. No, agarres el libro, agarra lo que tenés a la izquierda, está brillando, ponele ganas, vamos. Acá, 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 ahí, ahí. Nos ha hecho un perfil. Ajá. Le sacó fotos a dónde iban, dónde estacionaban, dónde vivían. O sea, no, no es, no es un novato, ¿no? No es un rookie, un newbie. ¿Y esto? June Collins. 41 años. Para, para, para. Familia nuclear, 5 personas, familia extensa. ¿Quién es? June Collins. 41, mente abierta, fácil de reaccionar, saludable, aparentemente simple más saludos, a menos de 1000 kilómetros. Ok. Ah, familia extensa, distanciado, vino el español de francés, ambidesta, viaja mucho, corre a altas horas de la noche, también cuando... Ok. Imagino que es una víctima, ¿no? Ah, Andrew Collins. No somos los primeros. No, es la familia, es la familia que estaba registrada en la entrada, ¿se acuerdan? Ahí está. Compleciada media, hizo boxeo amateur, tratar primero, condiciones médicas desconocidas, seguir con eso. Inseguro, diestro, familia extensa, madre, ¿qué? Fallecida, padre, enfermo, fracturas, médicas, presiones, adicto a la cafeína. Ah, pero tiene un análisis bastante exhaustivo, ¿eh? Ok, ok. ¿Listo? Ah, acá puedo. Vamos a leer. Michelle, inicialmente parecía emocionada, volviéndose cada vez más inquieta. Rara vez está sola, es más fácil, difícil separarla. Caminaba por el hotel la noche de ayer, ¿oportunidad? Se bañó lejos de la habitación, familiar. Se nota el cansancio hasta el final del día, bebe socialmente. Hacer uso de esto, pastillas para dormir fuertes. ¡Ah, la mierda! Está bien, tácticas, estrategias, me gusta. Ir por ella al final del día, darle vino y pastillas para dormir cuando se bañe. Alto. Ahora tenemos la magia de lápiz, la fibra de carbono. La evolución humana, su pico máximo. Harrison Lee, muerte por asfixia, volver a armar trampa antes de que llegue el siguiente grupo. Harrison Lee, no es el anterior, no. Lewis Lee, ahogado, sacar cuerpo de la piscina. ¡Son los tres que vi! ¿No? Cecil Hall, muerte por pérdida de sangre tras empalamiento en reloj del sol. Cuerpo desechado. Kurt Hall, múltiples heridas de bala. Thomas Hall, una solería de bala ejecución. ¡A la mierda! No son todos los que vi, son algunos de los que vi. Wow. Wow. Ok, ok, esto es un poquito llamativo. Me siento observado. ¿Cuándo bajaste vos, Jamie? Contame. Ya que estamos acá, discutámoslo. Te me estás teletransportando, me das un poco de miedo. No te voy a mentir. Bien, ahora tengo que subir al piso arriba. Jamie, vení, no me dejes, no me dejes. ¡No me dejes! Dale, 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 dale. Me encanta porque no me dan pelota ningún personaje me da pelota hasta que de repente llego en escena y se teletransportan. Ok. Vamos a ir por acá. Esta puerta no la puedo abrir. Acá hay un plano. Suena como que voy a empezar a jugar yo a ser el asesino, ¿no? Un grabador y esto. ¡Ah! Es el disfraz. ¿Qué se iba a poner? ¿Cómo? Claro, la recreación del disfraz de H.H. Holmes. Ok. O sea, acá está todo. ¿Qué es esto? Y dale play. Soy estática. Ajá. Ajá. Ok. Ok. Vamos a grabar a la madre. Acá, ¿qué tenemos? 6, 5, 4, 3, 2, el número de todas las puertas y las va activando. Ok. Fijaos. Son sus trucos. Paredes movedizas. Nada en este cuchitril es real. Lo controla todo desde aquí. Es una fábrica de muerte. Sí. Deberíamos usarlo contra él. Ok. Quiero encontrar a Mark. No jugar con Dumae. Si lo atrapamos, buscaremos a Mark sin mirar todo el rato por encima del hombro. Tiene un buen punto, Jamie. Tiene un buen punto. Ahí está. Vale. A ver. Está aquí, ¿no? Ajá. Si hacemos que vaya por este pasillo, podemos atraparlo entre estas dos paredes. Vos te pensás que eres boludo. No hay otra salida de aquí. Estaría atrapado. Vale. Pero ¿cómo te aseguras de que vaya por ahí para empezar? Una de nosotras tendrá a hacer de cebo. ¿Eh? No, ni hablar. Es muy arriesgado, Jamie. Igual que dejarlo libre. Oh. Diría que eso es más peligroso. Venga. Puede ser. No hay segundas oportunidades. Es mi plan. Vos sos el cebo. Si estás segura. ¿Segura no querés operar el control? Si parece que algo va mal, salpitando de ahí. No da que objetar. Ajá. No, no, no. No, no, no. Confía, sabrías tomarlo. Sí. Si hace falta, te servirá como arma. Exacto. Me quedo con esto. Lo necesitaré más. Sí, sí. Defensa. ¡Oh, y no! Tomé una decisión complicada. Vale. Basta de ñoñorías. Vamos allá. Ciñete al plan. Obviamente. No. ¿Y cómo salimos de aquí? No sé. El tercer piso debe de estar en obras. Ok. Prepárate. Tendrás que hacerlo justo a tiempo para atraparlo a él. Muy bien. Allá vamos. Jamie, esto se va a pudrir. Esto está mal. Esto es todo lo que está mal. Y yo necesito que esto guarde. En algún momento que esto guarde. Y no lo está haciendo. Maldita sea. Prende la luz. Ok. Acá no hay nada. Una moneda. Venga. Yo ya las agarro porque están. Ya sé que no me van a seguir para una mierda. Vamos. Un espejo. Tranquilamente podría ser nada, ¿ok? No me juzguen. Ajá. Vamos. Vamos. Que se puede. Vamos. Que se puede. Uy. Que lugar de mierda. ¿Y ahora? Juguemos, cabrón. Uy. Acá la puedo cagar fuerte. Dale. A la mierda que viene rápido. Y no está corriendo, ¿eh? No transpira. Correr. Engañar. Eh. No. Correr. Corre. No engañes. No engañes. Corre. Estás en su terreno. No, 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 no. Ciérrala ya. Ya, ya, ya. Listo. ¡Ciérrala! ¡Ciérrala, joder! No, no, aún no. Dale. Pasás. Sí. Uh. Uff. Ay. Ok. Está encerrado. ¿Por qué hay oscuridad de fondo? Esto no está en el trato. Esto no está en el acuerdo. ¡Fuerza, fuerza! ¡Jamey! ¡Corre, joder! ¡Mierda! ¿Y ahora? Revolerle algo. ¡Oh, Dios! Cierra todas las puertas. ¿O abre todas las puertas? ¡Mierda! Y claro, quiere que se vayan. O sea, no nos quiere acá adentro. Vamos a enlazarle al control. ¡Uff! No, te tropecé, compañera. Y sí. Salimos y caímos de nuevo. Y nos separó de nuevo. Dale, ¿en serio? No podemos ser tan boludos. ¿Cómo? Nah. ¿Pasamos en serio de... ...prender una trampa a que nos caiga así? ¿Qué es eso? Ah. Ok. No sé. Ah. ¡Mierda, no! Le puedo traer la pu... La aplasto a ella. La puta madre lejos van a correr. Agárrense de las manos. Totalmente de acuerdo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y no, no podemos. ¡Cháete! No podemos. ¡Kate! Si le doy, si le doy, la pared irá al otro lado. Y sí, pero ella no me puede dar. ¿Quieres decir hacia mí? Sí. Esta cosa me matará si no lo pulso. ¡Espera! ¡Lo sé! Si lo pulso, entonces morirás tú. ¡Oh, joder, Dumbad! ¡Esto es justo lo que quiere! ¡Te hace elegir quién de nosotras dos muere! Pero busca alrededor. Algo. Lo siento. Lo siento mucho. Lo aprieto, no lo aprieto. Lo aprieto, no lo aprieto. Eh, no voy a jugar a este juego. No puedo dejarme morir. ¡Ay, la concha! No. No, lo voy a desafiar. Dumbad, a la mierda. ¡A la mierda! No. No jugaré a esto. No puedo hacerlo. No te mataré. Ya está. Ya está. Y me lo pide, me lo pide, me lo pide. Mmm. Mmm. No. 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 La última vez reaccioné y murió Erin. No lo haré. No jugaré a esto. Diles a todos que lo elegí yo. Y si puedes acabar con tu med, hazlo. No. Prométemelo. No, no, no. No. Lo prometo. No, joder. Adiós mío. Jamie. Gracias. Gracias. Sobrevive, Kate. No, no. Para, para acá. Acá parás. Acá parás. Acá parás. Ok. Creo que Cami tenía razón. Vaya forma más terrible de morir. Eh, sí. Jamie no pulsó el botón. Salvó la vida de Kate a costa de la suya propia. ¿Kate iba a morir? ¿Kate iba a morir? Esa es la pregunta que tengo ahora. ¿Verdad? De Erin. La canción No tengas miedo. Pero no ha funcionado. Mientras Charlie ha demostrado ser capaz. Sobrevivió al horno y al resto de obstáculos. ¿Quién lo habría dicho? No entiendo. Cerró. ¿Te ha ayudado la pista que te di antes? No me sirvió para una mierda. Pero para una mierda. ¿Quieres otra? Eh, dale, probemos. A ver, sí. Yo apuesto que sigue viva. Para mí se rompió el cristal. Fue tomado. ¡No, por Dios! Y el cristal se rompió. Era todo un truco para ver si eras una mierda de persona. Bien. Eh, sí, quiero. Veamos si Ser Arthur puede ayudarnos. Seguramente no, pero dale. Esta es de El Hombre del Labio Torcido. Ok. ¿Lo has leído? No. Deberías. Léemelo ahí. Dale, a ver. Téremelo a la pista. Un camarada de confianza siempre es útil y un cronista lo es más aún. Ah, ok. Creo que lo último se refiere a mí. ¿Y de qué me sirve? Deberías volver. ¿Eh? Espero que estas charlas te ayuden. No querría que resultaran intimidantes. ¿No se te ha drogado? Observaré tu progreso. Como siempre, vigilando muy de cerca. No me dijiste nada. Nada. Será, hijo de puta. Venga. Te debo una. Sí, 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 sin palabras. Sin palabras. No, no hay forma de que yo pueda expresar la alegría que en este momento me inunda. Aguántame los trapos, amigo. Aguántame los trapos. Ahora es que estamos con Mark. Este es Mark. No, este es Charlie. No, este es Mark. Ah, ¿y a dónde llegaste, Mark? ¿Cuánto tiene esta casa, este hotel de profundidad? Estamos en el 17º subsuelo. ¿Qué? ¿Vos me parece a mí o saliste? ¿Estás afuera? ¿O es un pato interno? Ah, ok. Más muerte. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora qué hacemos? Atraviesa el barco. Ah, el mejor estilo Michael Myers. Anda al costo, anda al costo, anda al costo. ¡Vete rápido! Tienes un montón de lugar, ponele gana. Va a romperle, va a romperle la ventana. Pártelo, 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 pártelo. Ponemos el cuchillo lejos. ¡Salta! Evidentemente saltó. Me faltó, me faltó ahí como un par de decenas de video. Respira. Ok. Dos. Tres. Cuatro. Y... Joder. Prepará, se la vas a clavar en la yugular. Respira. Respira. Ok, ok. Ok, 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 ok. No me has quedado a empezar a abrir uno por otro. No me has quedado a empezar a abrir uno por otro. Ok, está eligiendo el azar. No, 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 no está perforando todos. Hay chances. Hay chances. No me has quedado. No me hagas esto. No me hagas esto. No vas a matar a la ratita No, 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 quedarme, quedarme, quedarme Me acabo de bancar todo esto, me voy a correr Capaz que perdí la oportunidad, perdí la oportunidad, mierda Mierda Es hora de ocultarse, no, corre, 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 corre No puedo usar el zafiro, el rubí, la esmeralda, la mierda esa para clavársela en la frente Dale, a la pierna, no le llega a pegar Dame una chance más, dame una chance más No, no, no No, no, no Corre, corre 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 Ahora Ella de mi no me va a dejar, no No, estoy muerta, estoy inconsciente Esa mierda, pero inconsciente Ok, ok, ok Ahora ¿Me van a dar un respiro? Parece que no, bien Ok No pares Excelente decisión, Jamie No, me estoy metiendo en un laberinto Me estoy metiendo en un laberinto, no, me hagas esto ¿Puede ser que algún día se dejen de separar? Pregunto, al azar Sería hermoso que dejen de hacerlo Sería hermoso que dejen de hacerlo Hoy no me hagas esto de nuevo, ya lo pasé Ok Ok Déjame respirar Estoy entera No lo digas, no te quemes 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 No te quemes